Hola, en los momentos más difíciles es cuando más valoramos el apoyo y la compañía de los más cercanos, por eso JFK cuenta con un auxilio por muerte de un familiar, de eso vamos a hablar en este capítulo y nos acompaña Jorge Agudelo, auxiliar de seguros. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Vivi por la invitación a este programa. No, felices de tenerte con nosotros. Jorge, ¿en qué consiste este auxilio por muerte de un familiar de JFK? Claro que sí, este auxilio consiste en un beneficio económico que nos brinda JFK Cooperativa Financiera para esos momentos difíciles en los cuales desafortunadamente fallece algún familiar. ¿En qué momentos aplican y quiénes pueden acceder a este auxilio, a este beneficio? Claro que sí, para este beneficio aplican todos los asociados y aplica en caso tal del fallecimiento de alguno de los hijos, siempre y cuando sean menores de 18 años, también para el fallecimiento del cónyuge o compañero permanente, para este caso aplican sin límite de edad y en los casos en que el asociado sea soltero, también aplica para el fallecimiento de los padres, siempre y cuando sean menores de 75 años. Jorge, ¿cuáles son los requisitos para acceder al auxilio? Listo los requisitos, son tres que serían entonces principalmente ser asociado a la cooperativa y tener el valor de aportes actualizado a medio salario mínimo. También deben de tener una cuenta de ahorros activa en la cooperativa, en caso tal de no tenerla, también pueden aperturarla. Y por último, si tienen activo algún crédito, es importante que no tengan más de 30 días de mora. Hablamos ahora de la práctica, ¿cómo es el procedimiento para poder activar este beneficio? Listo, claro que sí. Este beneficio lo pueden solicitar a través de cualquiera de nuestras 41 agencias o también se puede solicitar por medio de la página web, como una autogestión a través del formulario web. Jorge, si queremos ampliar un poco más la información sobre este auxilio por muerte de un familiar, ¿dónde podemos encontrar más información? Claro que sí, esta información la podemos encontrar a través de la página www.jfk.com.co en el apartado de beneficios para asociados y auxilios por solidaridad. Allí podremos encontrar lo que sería el reglamento de las solidaridades y también la documentación necesaria para poder realizar la solicitud. Jorge, ¿por qué JFK decide apostarle a este tipo de auxilios? Claro que sí, JFK piensa mucho en sus asociados y nos brinda diferentes beneficios, tanto económicos como sociales, para que podamos acceder cada uno de nosotros. Adicionalmente, pues, al beneficio por fallecimiento de un familiar, también tenemos otra solidaridad, las cuales también pueden consultar a través de la página web de la cooperativa o a través de alguno de nuestros asesores en la línea de servicio. Jorge, es decir, que es entender que el ser humano tiene todas las facetas, los momentos positivos, los momentos negativos, de crecimiento y que JFK está ahí presente en todos esos momentos. Así es, Vivi. Ok, Jorge, muchas gracias por acompañarnos y traernos esta información tan importante para todos nuestros asociados. Muchas gracias, Vivi, por la invitación. Y a todos ustedes, nuevamente, gracias por estar con nosotros en un capítulo más de JFK, El Valor de Hacerlo Juntos. Si quieren ampliar la información de este auxilio o de todos los beneficios que tenemos en JFK, ingresen a www.jfk.com.co. También los invitamos a ser parte activa de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo. El Valor de Hacerlo Juntos.